¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Brasita! ¡Gracias, Brasita! ¡Salud! 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 ¡Van! 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 ¡Sin! ¡Sin! ¿Quiénes han ganado las mujeres o marines? ¡Van! 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 ¡Suscríbete! 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 El sorteo de los amores 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 ¡Solta la voz y cuba tu bacha! ¡Solta la voz y cuba tu bacha! ¡Lleva Carmen Rosa! ¡Muente cerveza! ¡Muente rato! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, sí, qué hace! ¡Di, ti! ¡Dónde están las botellas! ¡Lleva, la cerveza! ¡Solta la voz y cuba tu bacha! ¡Lleva, lleva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Señora que a ti comienza, bebe ya! ¡Señora que a rabo era sabre ya! ¡Corona, pancilla y quita, bebe ya! ¡Cerveza, café, llorito, bebe ya! ¡Solta la voz y cuba tu bacha! ¡Señora, señora! ¡Señora, pancilla y cuba tu bacha! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.